¡Suscríbete al canal! Para primer grado de secundaria. Recuerden que su participación es muy importante, ya que de ella dependerán sus aprendizajes. Soy Nadia Jiménez y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la maestra Liliana Hernández, quien se encargará de dirigir la sesión. ¡Bienvenida, maestra! Muchas gracias, Nadia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y ser partícipe de su aprendizaje. Les mando un saludo afectuoso hasta sus hogares y les invito a seguir llevando a cabo todas las medidas de higiene y seguridad que el sector de salud nos recomienda para esta emergencia sanitaria. Recordemos que en sesiones anteriores pudieron identificar los componentes de las regiones naturales y distinguir características de cada una de ellas, así como su distribución. Mientras lo recuerdan, les platico que el propósito de esta sesión es reconocer qué es la biodiversidad, así como los factores que favorecen mayor biodiversidad. Además, identificaremos los países megadiversos. También conoceremos algunas especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción. Además, qué acciones se realizan a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad. ¿Qué te parece el tema de nuestra sesión, Nadia? ¡Bastante interesante! ¡Es uno de mis temas favoritos! Durante la sesión tendremos la oportunidad de compartir información y desarrollar algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Por ello, es muy importante que tengan a la mano sus útiles de trabajo. Cuaderno o libreta de notas, libro de texto, bolígrafos y lápices de colores. Les recomiendo anotar la fecha, el título del programa y realizar en su libreta de trabajo las anotaciones que ustedes consideren pertinentes o bien las dudas que surjan en el desarrollo de nuestra sesión, las que pueden resolver al revisar su libro de texto o con apoyo de sus maestras y maestros. ¿Ya tienen todo listo? ¡Excelente! ¡Comencemos! ¿Conocen el término biodiversidad? ¿Dónde se encuentra y por qué es importante? Me imagino que sí, o al menos tienen algunas ideas. Recuerden que el tema de biodiversidad se abordó en sesiones pasadas en la asignatura de Ciencias 1, Biología. ¿Ya lo recordaron? Tienes razón, maestra. Será un tema mucho más fácil y deberá quedar claro. ¿Qué les parece si comenzamos recordando qué es la biodiversidad? Este concepto, como aprendieron en la lección 1 de Biología, se refiere a la variedad de formas de vida, genes, paisajes y procesos ecológicos y evolutivos. La biodiversidad de la vida animal y vegetal se ha gestado a lo largo de millones de años, fruto de una larga historia evolutiva, pero el ritmo de extinción de las especies se ha acelerado drásticamente desde la aparición del ser humano. Esto ha ocasionado un desequilibrio, ya que la desaparición de una especie o variedad animal o vegetal es irreversible. Así es, maestra. Se cree que muchas especies de plantas y animales están en peligro de extinción sin siquiera haberlas descubierto. Por ello, debemos esforzarnos para valorar a todos los seres vivos con los que compartimos el planeta y que son un importante recurso que sostiene a la humanidad. Maestra, ¿la biodiversidad es igual en todos los países o solo en algunos? Recuerdan, todas las regiones naturales que se vieron en la sesión pasada, cada una de ellas tenía características de flora y fauna diferentes. Esto sucede porque la biodiversidad en el planeta no se distribuye de manera uniforme. La región ubicada entre los trópicos aloja la mayor proporción de diversidad biológica, en especial las selvas húmedas concentran cerca de la mitad de las especies conocidas en el mundo, a diferencia de las zonas frías. Existen condiciones geográficas que favorecen y contribuyen a que nuestro planeta habite una gran variedad de seres vivos y existan paisajes muy diversos. Maestra, ¿cuáles son esas condiciones geográficas? Por ejemplo, debido a su forma y a la inclinación del eje de rotación durante su recorrido por su órbita, la Tierra no recibe los rayos de sol de manera uniforme en toda su superficie. Esto da como resultado que la distribución de la energía solar varíe de acuerdo con la latitud, por lo que se forman diferentes zonas térmicas con climas variados. Entre los factores que favorecen la biodiversidad se considera la posición geográfica, que influye en el clima. Así, la diversidad de estos da lugar a la distribución de diferentes tipos de vegetación y fauna, creando diversos ecosistemas. La humedad de un lugar es de gran relevancia, pues se observa que a mayor humedad, mayor biodiversidad. Por otra parte, también los movimientos internos de la Tierra y los procesos erosivos influyen en las distintas formas de relieve, tanto marino como terrestre. Lo cual determina la amplia variedad de paisajes, montañosos, costeros, mesetas, llanuras, depresiones, entre otros y más. La interacción entre los componentes naturales del espacio geográfico origina que en la Tierra se distribuyan distintos ambientes y que los organismos desarrollen diferentes mecanismos para adaptarse a cada uno. Además de que las diferencias genéticas permiten heredar mecanismos de supervivencia. ¡Qué impresionante! Y pensar que la sociedad aprovecha los recursos provenientes de los animales y plantas de manera irracional. Cierto, más adelante hablaremos sobre algunas acciones para la conservación de la biodiversidad y los invitaremos a participar en un reto bastante interesante. ¿Recuerdan el texto que compartimos al iniciar nuestra sesión? Se mencionó el nombre de una especie que solo la podemos encontrar en la República Democrática del Congo. Nadia, ¿sabes por qué hay animales que habitan exclusivamente en un lugar? Mmm... Creo que sí. Les platico que las especies endémicas son las que evolucionaron en aislamiento, por lo que desarrollaron características específicas relacionadas con su entorno, es decir, que son aquellas que solo viven en una zona en particular. Algunas de estas especies se encuentran en peligro de extinción, por ello es tan importante contribuir a su conservación. Las islas son los principales lugares donde se encuentran especies endémicas, así como en las partes altas de las montañas, ríos, lagos y cuevas. En la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio, podrán encontrar más información sobre las especies endémicas de México. Bien, ahora queremos hablarles acerca de los países megadiversos. Algunos países se localizan en zonas donde se conjuntan características y condiciones específicas que favorecen una amplia biodiversidad, por lo que son considerados megadiversos. Conozcamos algunas características de los países megadiversos. Posición geográfica. Gran parte de los países megadiversos se ubica en la región tropical. Diversidad de paisajes. La diversidad de relieve y paisajes naturales ofrecen diferentes condiciones climáticas y ambientales para el desarrollo de distintas plantas y animales. Aislamiento. El aislamiento de regiones dentro de los países permite el desarrollo de plantas y animales con características únicas. Tamaño. La extensión territorial de los países influye en la variedad de plantas y animales a mayor tamaño, mayor diversidad de paisajes y de especies. Historia evolutiva. Algunos países poseen territorios con distinto origen evolutivo de plantas y animales que al entrar en contacto generan una gran diversidad biológica. Observemos el siguiente mapa. Como pudieron ver en el mapa, los países megadiversos en el mundo son Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, México, República Democrática del Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, Papua Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos de América y Filipinas. La biodiversidad es fundamental para la vida en la tierra porque interviene en el equilibrio ecológico, la captura de bióxido de carbono, la estabilidad climática y la conservación de los suelos. Además, es esencial para la vida del ser humano, ya que proporcionan la materia prima para producir todo lo que necesitamos, como alimentos, ropa, herramientas y medicamentos. Muchas veces pensamos que vivir en armonía con la naturaleza es una tarea sumamente compleja. Sin embargo, son las pequeñas acciones diarias las que transforman nuestra forma de relacionarnos con el planeta. Así es, maestra. La biodiversidad guarda un equilibrio perfecto y cada especie cumple con una función en el ecosistema que habita. De modo que si una especie desaparece de un hábitat, el resto de las especies se ve en peligro de sufrir daños e incluso desaparecer. Y tristemente, entre las principales causas de la pérdida de biodiversidad se encuentran las acciones de los seres humanos que han propiciado la degradación y pérdida de hábitats, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos naturales, la introducción de especies exóticas y la contaminación de aire, agua y suelo. Por eso, es importante respetar la vida, comer solo lo que necesitamos y evitar la adquisición de objetos que no sean realmente útiles. Para ello, debemos reflexionar sobre las verdaderas necesidades que debemos cubrir. Exactamente. Los seres humanos hemos alterado el ambiente hasta el punto de poner en peligro la capacidad del planeta de mantener la vida en condiciones propicias. Y muchas personas consideran que no tienen responsabilidad sobre la crisis de la biodiversidad. Sin embargo, todos contribuimos mediante nuestros hábitos de consumo cotidianos. ¿Qué acciones podríamos hacer para apoyar a la biodiversidad, maestra? Se están implementando acciones a nivel mundial. Les comparto algunas. Infórmense sobre las especies y ecosistemas de nuestro planeta, las causas de la pérdida de la biodiversidad alternativas para disminuir nuestro impacto. Participen. Pueden unirse con grupos organizados de la sociedad civil o con organizaciones gubernamentales para apoyar el trabajo de conservación de la naturaleza. Existen cientos de organizaciones que necesitan de sus habilidades y sus ideas. Encuéntrenlas en el Directorio Mexicano de la Conservación 2013 del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, FCEA. Consuman responsablemente. Piensen en sus actividades diarias y cómo pueden reducir su impacto. Millones de mexicanos podemos hacer la diferencia si cada uno es consciente de sus decisiones y acciones. Reduzcan el uso de energía y de combustibles. Por ejemplo, en distancias cortas prefieran caminar. Reduzcan el uso excesivo de alimentos y otros productos cuya obtención, empaque, transporte y refrigeración tiene un alto impacto, como la carne y los camarones. Denuncien. Exijan a las autoridades que protejan las especies, mascotas y plantas ornamentales que se comercian ilegalmente, que detengan el deterioro de nuestras áreas protegidas y que no permitan actividades con alto impacto en nuestro medio ambiente. Bastante sencillas las acciones, ¿no lo creen? Así que a ponerlas en práctica. Queremos compartirles un breve video sobre el consumo responsable. Presten mucha atención. Cada uno de los bienes y servicios que utilizamos pasan por un largo proceso que tiene efecto en la economía, en la sociedad, en tu salud y en la calidad del ambiente. Debido a nuestro consumo excesivo, los ecosistemas de México se deterioran y muchas especies corren peligro de extinguirse. El deterioro y desaparición de los ecosistemas afecta a especies y a los ciclos naturales impactando poblaciones humanas enteras. Además de producir de manera excesiva, los recursos se agotan rápidamente, dejándonos sin nada en un futuro cercano. Y también generamos desechos que provocan contaminación en zonas naturales, rurales y urbanas. Esto no quiere decir dejar de consumir, sino que debemos hacerlo de manera responsable y consciente. Existen productores que trabajan cuidando el ambiente y tú también puedes contribuir. Modera tu consumo y compra lo que se produce localmente. Entre más seamos los que demandemos productos con bajo impacto, más fácil cambiaremos las decisiones de los productores, teniendo un efecto positivo en nuestra manera de vivir y en el ambiente. Si quieres ser un consumidor responsable, conoce, reflexiona y conserva. ¿Qué les pareció el video? Seguramente les servirá para poder concientizar sobre la necesidad de cuidar el lugar donde vivimos. Nadia, déjame compartirte un dato curioso. ¿Sabías que los arrecifes de coral tienen un valor incalculable en los ecosistemas marinos? Porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas. Sirven como hábitat para el 25% de las especies marinas. Incluyendo las de consumo humano. Y son de gran importancia para la pesca. Impresionante, maestra. No sabía la importancia de los arrecifes. Y según sé, algunas de nuestras acciones humanas están provocando su deterioro y pérdida de manera acelerada. Efectivamente, los océanos son uno de los grandes pulmones del planeta. Y los arrecifes coralinos contribuyen en la reducción de gases de efecto invernadero. Además de que miles de animales como medusas, crustáceos, tortugas, serpientes de mar, estrellas de mar, entre otros, se benefician de ellos. Por eso es tan importante conservarlos. Estamos llegando casi al final de nuestra sesión. Así que queremos proponerles un reto. La idea es que utilicen materiales que estén a su alcance. Y sobre todo, que sean reutilizables. La actividad tiene por nombre mi símbolo de especie singular. Maestra, ¿nos explica en qué consiste la actividad? Claro. Existen decenas de especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción en todo el mundo. Imaginen que ustedes se convirtieran en una especie singular. Para ello, primero tendrán que investigar sobre las especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción y que habitan en nuestro planeta. Una vez que tengan un listado de ellas, elijan aquella con la que se sientan identificados. Y con los materiales reutilizables que seleccionaron, elaboren su propio símbolo distintivo y colóquenlo en un llavero, un escudo o una pulsera que quieran llevar. Investiguen en familia todo lo que puedan sobre la especie que seleccionaron, su función, el medio donde habita y piensen, si tuvieran que convencer al resto de la humanidad de su importancia, ¿qué nos dirían? Me encanta el reto. Ahora sean bienvenidas y bienvenidos a la conservación de la biodiversidad. Y manos a la obra. Bien, ahora ha llegado el momento de nuestro ABC Geográfico. Prepárense, ya que en esta sesión hablaremos acerca del estado de Tlaxcala. ¡Qué emocionante! ¿Están listos? Pues prepárense para disfrutar del siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció el video? ¿Qué te pareció a ti, Nadia? Tlaxcala es un estado muy hermoso. Oficialmente es llamado Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Su capital es Tlaxcala de Xicoténcatl. Tlaxcala forma parte del eje neovolcánico que atraviesa como un cinturón del México central y se extiende de oriente a poniente hacia el mar. Limita al oeste con la Sierra Nevada, caracterizada por sus imponentes volcanes, el Popocatépetl e Iztazíhuatl, Tlaloc y otros hacia el este con el macizo montañoso que va desde el cofre de Perote hasta el pico de Orizaba. Su biodiversidad, al igual que en el resto del país, es considerable. Baste señalar que posee alrededor de 69 especies de mamíferos, de los cuales 16 son endémicas de México. Tiene especies únicas. Por ejemplo, el Parque Nacional La Malinche cuenta con 7 especies de anfibios y 14 de reptiles en la región. Además, cuenta con alrededor de 262 especies de aves, un importante grupo de insectos con funciones ecosistémicas importantes y 21 especies de libélulas y caballitos del diablo. También se calcula por lo menos más de 200 especies de hongos en el estado. Por otra parte, la flora se encuentra comprendida de maguey, árboles frutales, ciruelo, chabacano, chirimoya, durazno, guayaba, higo, lima, limón, manzana, naranjo, nogal, pera, perón y tejocote, uva y choconostle. La mayor parte de la economía del estado se basa en la agricultura, la industria ligera y el turismo. La industria del turismo se basa en la larga historia de Tlaxcala con los principales lugares de interés, como son los sitios arqueológicos como Cacatla y las construcciones coloniales en los alrededores de la ciudad de Tlaxcala. ¿Qué les pareció el estado de Tlaxcala? Maravilloso, ¿no lo creen? Totalmente de acuerdo, maestra. Por ello, les invitamos a implementar acciones que nos permitan preservar la biodiversidad con la que cuenta este hermoso estado. Estimadas alumnas y alumnos, llegó el momento de concluir nuestra sesión, recordando que las relaciones e interacciones entre los componentes naturales del espacio geográfico favorecen la biodiversidad de nuestro planeta y que los beneficios ambientales que otorga la biodiversidad son muchos. Las especies vegetales generan oxígeno e influyen en la regulación de los procesos de captación, almacenamiento, infiltración y emisión de agua dentro del ciclo hidrológico, así como la evaporación, transpiración, la recarga de los acuíferos. Recuerden que preservar la biodiversidad es responsabilidad del ser humano. No olviden que pueden ampliar la información y resolver las dudas en su libro de texto y apoyándose con sus maestras y maestros, así como consultando páginas de internet confiables. ¡Excelente! Ha sido todo por hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes durante esta sesión. Esperamos que sigan con toda la actitud y el entusiasmo. Todavía hay mucho que aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!